A ver, a mí me dieron miedo, genuinamente miedo, escenas de la última película de la mansión embrujada de Disney. Una película para niños y aún así logró asustarme, así que no tengo ni la menor idea de cómo mis amigos usaron su poder de convencimiento para llevarme a la sala de cine a ver esta película. Pero ¿saben qué? Se los agradezco infinitamente. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de verla, de que me hayan convencido. Así que el día de hoy yo te quiero convencer a ti. Así que hablemos de esta película que llegó a salas de cine llamada... ¡Háblame! Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z, ella es Gia, siempre se está lamiendo. No sé, ¿no te estabas lamiendo antes de empezar a grabar? Le encanta, le encanta lamerse frente a ustedes, pero perdonen nada, por favor. Ella es Gia, está aquí para ahuyentar a los malos espíritus, canalizarlos y que no me hagan ningún daño a mí. Gracias. Muy bien, pues de verdad, si ya tuviste la oportunidad de ver esta película, la cual recomiendo ampliamente que lo hagas en una sala de cine, dime qué tal te pareció. ¿Te gustó muchísimo? ¿Realmente la disfrutaste de inicio a fin? ¿O de verdad no entiendes por qué tanto alboroto? Para ti es una película de terror más. Cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor, déjala aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, fue la gata, no un espíritu. Los estaré leyendo, la otra gata no esta, claro. Dirigida por este par de hermanos que comenzaron en YouTube, cuyos nombres son Dani y Michael Philippou, debo decir que esta para mí no es una de las mejores películas de terror del año, sino una de las mejores películas que personalmente he visto en toda mi vida. Aquí seguiremos la historia de Mia, una chica que sigue en duelo por la misteriosa muerte de su madre y que un día es invitada por una amiga a una fiesta en donde van a jugar con una mano embalsamada, como de cerámica, una cosa rara, que supuestamente te hace ver espíritus. Como podrán imaginarse, ese supuestamente termina siendo real, pero aquí hay reglas. La cosa funciona así. Tú tomas la mano y le dices, háblame. Eso te va a permitir de primera instancia ver al espíritu. Posteriormente le dices, te dejo entrar. Y bueno, sí, eso dará lugar a una posesión. Pero esta no puede durar, o más bien no debería de durar, más de 90 segundos, porque se corre el riesgo de que estos espíritus se queden contigo. Es muy curioso cómo mientras cuento esta premisa, en lugar de decir, ¿por qué rayos vi esta película? Me arrepiento. ¡Wow! De verdad ya quiero que la vean. Y déjenme decirles que cuando se estrenó la película de El Aro en el año 2002, la premisa de un espíritu marcándote para decirte ¡Seven Days! era bastante lógica. La mayoría de nosotros sí contestábamos el teléfono fijo que teníamos en casa, a diferencia de ahora que seguramente llamarías a Mara Morgan por un teléfono celular o te mandaría un WhatsApp, pero en su momento el teléfono fijo era algo viable. Y una de las cosas que me encantan de esta película es el hecho de que no desatiende la tecnología actual para abordar una situación terrorífica en el contexto más lógico posible, en donde un grupo de adolescentes finalmente está buscando sedar sus problemas y traumas por un momento. Esto mediante lo que se considera para ellos un juego. Claramente, para ellos, el exponerse a estos espíritus es mero entretenimiento, a tal grado que se divierten grabando estas posesiones y compartiéndolas en línea. En ese sentido, la película está recuperando la idea del tablero como un puente hacia ese otro mundo, como una especie de ouija, pero acá se logra toda una nueva iconografía con una mano que es bastante memorable. O sea, realmente pienso que visualmente trajeron un elemento que va a trascender en la historia del cine, por lo menos en el género de terror. Además de que el tener su origen, este par de directores en YouTube, se nota que entienden el cómo funciona toda la idea detrás de crear o ser parte de una experiencia con el mero propósito de compartirlo en Internet, por simplemente mostrar o más bien demostrar a los demás algo. Algo interesante es que justo le estaba contando esta premisa a una amiga y cómo funcionaba el tema de la mano y me decía, ok, pero ellos qué ganan, qué ganan con agarrar la mano, ver los espíritus y ser poseídos. Y la respuesta es absolutamente nada. Precisamente esa diversión absurda que estás buscando como adolescente sin tener en cuenta las consecuencias. Y ese espíritu anárquico creo que es lo que logra retratar muy bien este par de directores. Algo que agradezco inmensamente de esta película es que vaya directamente al grano. Desde el principio te deja muy en claro que el futuro de nuestros protagonistas no pinta para nada optimista y que las cosas seguramente van a tener un desenlace fatal. Es una historia muy directa y muy honesta en ese sentido. Pero por otro lado, también se toma el tiempo de desarrollar lo suficiente a sus personajes para que no sean meras víctimas de espíritus chacarreros, sino que realmente te preocupes por su bienestar. En este aspecto ayuda mucho que cada miembro del elenco nos regale una muy buena actuación. Tenemos muy buenas interpretaciones donde todos logran ser convincentes, no solo en las partes donde hay un aspecto más físico de las posiciones, sino en la angustia que les producen los eventos inesperados. Y hablando de inesperado, la cereza del pastel, lo que realmente yo más disfruté de esta película es que es impredecible. No tiene nada que ver con lo que yo pensé que iba a tratar. Cuando vi el avance dije, claro, van a darle la mano, van a quedarse espíritus, estos espíritus van a empezar a asustarlos durante toda esa noche en esa casa. Y si tú también pensabas eso y no lo has visto, pues no, no va por ahí. Y es que a pesar de que la película no se salva de repente de caer en algunos jumpscares o lugares comunes, en realidad se trata de una historia sumamente impredecible. Como saben, yo soy una persona sumamente miedosa, evito a toda costa ver este tipo de películas y cuando las veo, pues la verdad es que me volteo cuando sé que algo me va a asustar, como que me van a inventar algo en la pantalla. Prefiero voltearme, no verlo y guardar un poco mi integridad. Pero lo que es bien interesante de esta película es que hay una suerte de misterio también en la trama que te invita a ser parte activa de la historia, por lo cual no quieres apartar la vista en ningún segundo. Bueno, sí me volteé una vez nada más, en una escena, una esquina, oscuridad, pero nada más ahí. Ahora, como en toda buena película de terror, siempre hay espacio para las analogías, en donde en este caso las posesiones y esta suerte de juego para los adolescentes funciona como una experiencia catártica ante el duelo y la depresión, así como un eco a las adicciones en cuanto a su capacidad como sedante y potenciador emocional. Es decir, la experiencia que ellos tienen con estas posesiones funciona como una especie de droga que les permite liberarse por un momento de todos sus problemas, sentirse bien, pero claro, eso es lo que ellos creen. Quiero destacar también el trabajo de maquillaje y efectos especiales, porque realmente están muy bien logrados, ya que logran retratar a estos espíritus de una manera muy grotesca, así como varios momentos perturbadores que van a vivir en mi mente sin pagar renta por algunos buenos años. Cinéfilos, ya lo dije varias veces, el cine de terror nunca ha sido algo que particularmente yo disfruté, pero al igual que recientes películas de horror y terror como Barbarian, Midsommar o Hereditary, esta es una que realmente agradezco haber visto en el cine, porque de verdad la disfruté de inicio a fin. Además de que es una fortuna el hecho de que haya mantenido su toque independiente, porque en un momento se pensó vender o que fuera producida esta película por estudios grandes, pero estos estudios les mandaban notas a los directores de cosas que querían que cambiaran para que la película fuera más comercializable. Y ellos dijeron, no gracias, queremos mantener nuestra idea como está en esa absoluta esencia. Y después fue adquirida por la productora A24, que bueno, finalmente permitió que este par de directores tuvieran esta libertad creativa y se los agradecemos. Yo por eso a esta cinta de Háblame le doy... cuatro estrellas y media de cinco. Sí me gustó mucho. No puedo creerlo, pero la volvería a ver, volvería a ver una película de terror. Ya, la vejez, me están pegando los años. Muchas gracias por ver esta crítica, cinéfilos, cuéntame en los comentarios a ti qué tal te pareció esta película y si tienes alguna recomendación también para el resto de los cinéfilos de una gran cinta de horror, por favor déjala aquí abajo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, me encuentras, me encuentras como arroba Gaby Mesa 8. Mi nombre es Gaby Mesa con Z, ya se fueron las gatas.